Pues así es amigos, todo esto de Pepe y de Madison que surgió precisamente derivado del lanzamiento de la nueva canción de nuestra Madison. Lo que pasa es que activaron las redes, se hizo tendencia, de hecho la canción de Madison Anderson son un par de canciones que se son virales ahí en redes. Y pues lo que vimos en TikTok es que Pepe anda súper agradecido pues precisamente con los seguidores. Pues no, obviamente una página de fans compartió precisamente ese bello detalle, ese bello momento en el que Pepe Gamis le likeó uno de sus videos. Obviamente no todos son pues fans, no hay algunos haters todavía que están pues precisamente criticando el lanzamiento de Madison y que tienen pocos oyentes mensuales allá en Spotify y que no lo están escuchando lo suficiente. Yo digo que sí, pero hay que darle pues tiempo porque pues va recientemente lanzando este par de canciones. Ahí está revisando pues obviamente pues su canal de YouTube. Vemos que este par de canciones, una tiene 117 mil reproducciones y el otro tiene 121 mil. Ella tiene poco más de 5 mil suscriptores tan solo en YouTube, pero en Spotify apenas está pues iniciando. Entonces pues hay que darle obviamente oportunidad a esta Madison pues para que para que le bate en todo esto de Spotify. No muchos dijeron, no, si tiene poquitos oyentes mensuales, hay que darle oportunidad. Y finalmente retomando todo esto de materialista contra Madison, muchos me llegaron a comentar precisamente que pues siempre le tuvo envidia pues esta materialista a Madison. Entonces pues todo esto que salió del maquillaje pues obviamente puede que sí haya sido cierto, pero pues también lo que tenemos que tomar en cuenta en consideración es que pues obviamente materialista como le tuvo envidia a Madison pues obviamente le va a estar reencontrando y tres pies al gato siendo que tiene cuatro. Ustedes me pueden dejar saber en los comentarios pues que opinan precisamente pues de todo esto. En primer lugar a quién, quién le ha reaccionado más a algunos de ustedes, Pepe o Madison? O sea, con quién sienten ustedes que convive más este Pepizón con los seguidores Madison o Pepe? Eso es muy bueno porque según yo los dos pues reaccionan a todo lo que los fans, los seguidores pues obviamente le publican, pero pues no siempre va a ser así porque pues en algunas ocasiones obviamente pues tienen muchas actividades que hacer. En segundo lugar, si ya escucharon las canciones de Madison, no son nuevas, ya tienen un año al menos, pero pues ahorita pues lo está obviamente promoviendo, no? Y finalmente también todo esto de materialista pues envidiando a Madison. Yo digo que no es tanto envidia, pero pues sí, pues obviamente le genera eso porque pues esta Madison es pues llama mucho la atención, no? Es muy buena persona, está guapa, o sea, pues lo tiene casi todo. Sabe actuar, aprende español, sabe cantar, o sea, no hay nada que no pueda hacer ella. Así que pues, gracias por ver mi video. Yo soy Robs, este es Madison TV. Suscríbanse, activen la campanita. Nos vemos al rato con más información. Me despido. Quédense mucho. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.